¿Qué pasa, queridos amigos? Vamos a terminar el jardín ahí, abajo. Vale, estamos aquí abajito y hoy tenemos pensado terminar el jardín. Vamos a hacer algunas cositas. Tenemos que poner también aquí como una guayita para no caernos porque puede que vengamos por aquí un día y hagamos... Y me caiga y me haga pupar y no podremos. Así que lo que vamos a hacer hoy es terminar el jardincito. Lo que haremos es hacer aquí como una mesa, pondremos unas sillas aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos una mesita así, todo guapa, todo chula, todo guay. Aquí pondremos un par de ramacas, aquí igual de tumbonas para tomar el sol. Y luego iremos a poner unas flores que tengo ahí abajo en el almacén y las colocaremos a la través de por aquí, por todo el jardín. Y va a quedar un jardín precioso, precioso, precioso. Y bueno, si acabamos rapidito esto, pues mi intención es empezar a construir la cuarta torre que nos queda ya. Y así acabaríamos todas las torres ya del castillo. Nos queda terminar la cuarta torre que está, por cierto, a ver si lo puedo encontrar en el sitio. Que está allí, ahí, por aquí, por aquí, vamos, lo llevamos antes. Tenemos ahí esa esquina que nos falta por ahí la cuarta torre. Así que empezaremos a construirla un poquito, tiquiquiquiquiti. Hoy no la terminaremos seguramente, pero intentaremos hacer, por lo menos, el jardín y hacer, pues, aunque sean los cimientos de la torre. Y ya está, y poco más. Así que da, Flor. Hoy voy a un capítito pequeñito, así que... ¿Qué te voy a hacer? Flor Aventuras de hoy. ¡Woo! Flor Aventuras, ayuda a Flor a sobrevivir. El tío no sabe nada construir. Flor Aventuras. ¡Woo! Bueno, muy buenas, queridos amigos. Aquí estamos con un nuevo capítolito de Flor Aventuras. Este pedazo de serie de supervivencia Minecraft. En la que sin vuestra ayuda no podríamos sobrevivir. Vamos a seguir la vida. Y bueno, estamos aquí en lo alto de nuestra casa Aquí encima de la sala de tiro con arco Que la verdad es que nos quedó bastante, bastante chulo Me gustó mucho, de hecho es de las construcciones así que más me ha gustado No está nada mal Y bueno, como ha dicho Minifrogon, vamos a terminar el jardín Vamos a intentar terminar el jardín Vamos a terminar el jardín, no intentar Vamos a terminarlo, porque queda poco Vamos a hacer una mesita y tal con piedra Tengo aquí piedra cogida que he cogido un poquito para no tener que estar picando ahí Y luego unas escalitas para hacer, pues, la mesa Con la mesa esa haríamos unas losas de piedra Tenemos una mesa de piedra con los pies de madera Y luego unas tumbanitas que van a quedar, pues, bastante bien Y yo creo que ya terminaríamos Entonces iríamos luego a por flores que tengo abajo Ahí en el almacén, las cogeríamos, las pondríamos Y si en caso de que nos falte, pues, iremos, pues, por ahí Como veis hay muchas flores, así que Por flores no os preocupéis porque vamos a tener Y nada, decoraríamos un poco eso Y luego, pues, ¿qué haríamos? Pues, vamos a intentar hacer la siguiente torre Que será ya la cuarta, pues, ya tenemos una ahí, otra ahí, otra ahí Y nos quedaría la cuarta Que sería aquí en este lado Ya con un momento mientras hablo Ahí en esa esquinita iremos la cuarta Más que nada ya por dejarlo todo terminado Sería todo terminado ya lo que es el castillo Estamos en el episodio 91, si mal no recuerdo 21 o 22, no me acuerdo Pero creo que estamos en el 91 Estamos muy cerquita del final ya Y nos quedan muy pocas cosas que hacer Posiblemente y seguramente en los siguientes episodios Terminemos lo que es la sala de abajo Las que hay ahí abajo Que hay un pasillito Y una sala Podremos hacer algo Y no sé qué más os ocurre que haga Pero tengo por ahí cosas pendientes Que no me acuerdo Así que si me las recordáis Pues me vendría bastante bien Y nada, vamos a empezar con los comentarios El primero de ellos es para Miniflogar Y para mí también Así que vamos a poner aquí a Miniflogar ¡Eh, qué pasa, Miniflogar! ¡Eh, qué pasa, Flogar! Pues nada, que... Pregunta José María Garasco López Que pregunta para Miniflogar Que qué es lo que más te gusta de Flogar Y a mí Que qué es lo que más me gusta de Miniflogar Vale Pues a mí me gusta... Lo que más me gusta de Miniflogar Es que es súper trabajador Muy obediente Le digo Miniflogar Vamos a hacer hoy un episodio Vamos a tener que construir Tan, tal Subir aquí Picar, pum, pum Y la verdad es que es muy aventurero y tal Y le tengo mucho cariño Es un amor Y tú, Miniflogar ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Hola, José María Garasco López Pues lo que más me gusta de Flogar Es que siempre he estado ahí Como un amigo Desde el día en que me encontro En la selva Sin rumbo Es muy, muy bueno conmigo Me trata muy Pero que es muy bien Bueno, pues ya lo has oído Qué majo eres, Miniflogar Ay, lo que te quiero Qué bonito eres Y nada Ya no hay más preguntas Hoy tenemos muy poquitas preguntas Muy poquitos comentarios Así que Miniflogar Besito Vamos a empezar a construir ¿Eh? Ahora Bueno Terminamos Con Miniflogar Y le hemos otra pregunta Esteban Animatoner Dice Flogar, puedes hacer un gym Para Miniflogar O también hazlo en una zona PvP Donde salgan mobs Y él pueda pelear Para que se vuelva más fuerte O puedes hacer cultivos automáticos Vale Esteban Animatoner Eh Supongo que te has unido A Flogaventuras Hace recientemente poco Porque todo lo que me dices Lo tengo ya hecho Vamos a ir por partes Primero El gimnasio El gimnasio lo tenemos aquí De hecho Lo hicimos en un episodio Aquí tenemos El gimnasio No, aquí está El museo Es que no me acuerdo muy bien Donde tengo las cosas hechas Aquí Tenemos aquí el gimnasio hecho Que hicimos Mira que chulo Aquí con Con su máquina de step Ahí Pa 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 Ahí con su cinta para correr Ahí Aquí con sus punetazos Ahí Poetazo Y aquí con las pesas Y luego tenemos aquí una sauna Para poder descansar Que no sé por qué hay hielo Por cierto aquí Es la puerta Que extraño Aquí tengo la sauna Que es para pues relajarnos Luego hay Tope guay Tope a gusto Luego ¿Qué más cosas me dices? ¿Qué hagas? Lo siguiente es el Vale El PvP El PvP lo tenemos aquí abajo Igual Es la torre esa Que veis Lo que hay encima de De los cines Bueno Debajo más bien De los cines Vamos por aquí Por aquí Por aquí Bueno de hecho se entra por aquí Es que madre mía Es un laberinto esto Aquí Y aquí tenemos la sala de los PvP Más que nada Aquí es donde consigo yo Experiencia Que van cayendo los bichos Ahí los llevas Y lo que tenemos es una torre ahí Porque ahí arriba del todo A ver ven aquí Arañita Arriba del todo Está la sala de los moths Y luego van cayendo aquí Van muriendo y tal Y Pues van dejando Como veis aquí Todas las cosas Así que aquí es donde más que nada Consijo Consijo Consigo Bastante experiencia Y luego los cultivos Pues también lo tenemos hecho De hecho lo tenemos aquí En este lado Venimos aquí Y tenemos aquí Los cultivos Automáticos Así que tenemos Todo lo que me dice Lo que tenemos hecho ya Siguiente comentario Félix Me dice dos cosas Uno Es Félix Vale Félix Sí Te puse feliz Se me fue Lo he cambiado Y segundo Puedes hacer una piscina En el jardín Si tienes espacio Responde Y cuando harás El jambabé de Falut Al menos El logo nuclear Vale Bueno Lo de Félix Te lo he dicho Que ponía feliz Me di cuenta Así que lo siento Ya lo he cambiado Luego de la piscina Arriba no la vamos a poder poner Porque ya tenemos aquí La piscina grande Entonces no vamos a poner Otra piscina de arriba Porque básicamente No cabe Y luego lo de Jambabé Vale Esto no debería contestarlo aquí Pero bueno Ya te lo contesto No lo sé cuándo voy a hacer Porque tengo Más de mil pedidos Entonces Los hago según voy viendo Según el que tiene más Según las piezas que tenga El tiempo que tenga Y más o menos O sea voy mirando Y voy eligiendo un poco Así que no sé No sé cuándo podré hacer El de Falut La verdad es que me encantaría Hacer un Falut Tengo uno pensado Hacer a Pitboy Creo que se llama Bastante guapo Pero no sé cuándo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Tanto temprano lo haré Y último comentario De Firmash 88 Me dicen ¿En próximos vídeos Puedes hacer un tour Por todas tus construcciones? Vale Firmash 88 Sí En próximos vídeos Será en el último En el último episodio Será el 100 Haré un tour por aquí Para enseñarlos todos Y aparte iremos a por el dragón Y intentaremos ir a por el Wither Así que a partir del 95 Puede ser que hagamos Episodios Un poquito más de batalla En plan Dinos al Nether Dinos alguna mazmorra Buscar esqueletos oscuros Y buscar cabezas A ver si tenemos suerte Si veo que en un episodio No tenemos suerte Pues nada Lo haré fuera de cámara Y tal Pero por lo menos Intentarlo ahí de cara a vosotros Ahí pegarme ahí con todo el mundo Y a ver si podemos conseguir algo Y sobre todo también Blaze Cosas Bueno Material para hacer pociones Que necesitamos hacer pociones Así que Cuando sea el 94 Comentaré para que me escribáis Me digáis que pociones debo de hacer Y tal Y conseguir material en el Nether Básicamente Y esos 5 será para eso Para fortalecernos Tener bastante experiencia En cantar armas En cantar armadura En cantar todo Hacer unas pociones de vida De indifugar De toda la historia esa Y que me expliquéis un poquito Como cargarme al dragón y al Wither Básicamente será eso Y aparte de lo que he dicho El tour Y nada más Y hasta hoy hemos terminado el comentario Así que vamos a empezar a construir Que hoy quiero hacer Un episodio un poquito cortito Porque tengo bastante prisita Pero bueno Vamos a ver Ya llevamos 10 minutos Así que corto, corto Va a ser como Básicamente como Como todos Vale, vamos a empezar Primero, tenemos aquí los asientos Vamos a poner unas asillitas Por aquí Vamos a quitar las antorchas Estas que tengo aquí colocadas Ahí, que las he colocado Porque ayer Buscando y preparando el episodio Me aparecieron aquí Unas Unos esqueletos Y no me molaron nada Entonces puse básicamente esto Pero bueno Lo que pondré será Como unas antorchas Voy a poner antorchitas aquí En plan Hawái Todo chulo Aquí por ejemplo Aquí que queda muy bonito Y ahí sí que las puedo poner Por aquí ni problema Entonces Sería un poco para alumbrar Si se pueden poner Ahí debajo Molería un montón Pero no se puede Vale, vamos a poner Vamos a hacer primero Aquí la mesa O sea, la silla Pues sería Una aquí Pondríamos otra aquí Otra aquí Y otra aquí ¿No? Y ahí está la pérgola Perfecto Vale, sería Ahí está la mesa de tres Hay otro Hay otro Y ahí otro perrito piloto Vale Y aquí pondríamos la otra Sí, vale Y tenemos todos debajo de la pérgola Súper bien resguardados En caso de que haya Oh, me faltan vallas No me he dado cuenta De hecho lo terminé ayer Y no me he dado cuenta Que faltaban vallas Pero bueno, vamos a hacer ¿Por qué son más de la roble? Oh my god No me he dado cuenta Me he dado cuenta ahora mismo Pero bueno Ahora cogeremos roble y ya está Vale, vamos a terminar esto Da igual que sea de noche Porque sí Vamos a hacer unas losas Creo que con estas nos sobran Vale, las vamos a poner aquí Perfecto Y vamos a colocar A ver si puedo Porque es una movida esto A ver cómo era ¿Cómo era la...? ¿Cómo podemos hacer la mesa esta? Vamos a intentar hacerla No Es que es complicado, eh Es complicado pillarlo No sé cómo hacerlo Para que se quede... Vale, ya sé cómo Vale, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Vale, vamos a hacer Eh... Así Cogemos el pico Este Ahí está Picamos aquí Vale, la historia es que Vamos a tener que quitar un bloque de estos Pero bueno, no pasa nada Vale, colocamos esto Ahí Ahora sí que sí Perfecto Vale Y luego sería Colocarlo todo Así Vale Esa es mi idea Más que básicamente A ver si podemos hacerlo igual Vale, perfecto Y luego ya A ver De lado Ahí No Va a ser... Es complicado, eh Vale Vale, ahí está Ahí Ahí Perfecto Ahí, vale Yo creo que incluso Sin piedra Mirad hacerlo con piedra Pero creo que incluso sin piedra Va a quedar bien Va a quedar así bastante bien Yo creo A ver Ahí Ahí Y ahí Vale, perfecto Y nos queda una mesa Vale Y justo Claro, me paso por aquí Por la valla Y ya no puedo meterme Vale, me he quedado sin salida por aquí Vale, vamos a hacer aquí el truco de vendruca Vamos bordeando A ver si nos caemos Vale, perfecto Vale, lo dicho Yo creo que así queda bastante bien No tenemos más Pues nada Me ponemos esto así Y ya está Y así queda la mesa bastante chula Le ponemos un banderito y ya está Y bueno, tenemos aquí la mesa Eeeh Ese bloque de tierra aquí Vale, ahí Perfecto Y yo creo que queda una mesa bastante chuleta Le pondremos aquí un... Unas alfombritas Que no tengo lana Tengo que bajar abajo por ella Y ya está Lo podemos decorar Poner aquí un florero Pero como no tenemos tampoco Arcilla Porque me es imposible encontrar arcilla O sea, es que Este mapa, madre mía Es imposible Para la segunda temporada Espero encontrar una semilla Importante, interesante Para que tenga Pues para poder hacer cosas Que tenga eso Un desierto Que tenga de todo un poco Más que nada porque seguramente Flor de aventuras temporada 2 La hagamos en la 1.10 Que ha salido hace poco Aunque no lo sea A lo mejor sale Un 1.11 Antes de que empiece Que espero que no Pero Quien lo sabe Puede ser que lo hagamos En la... Yo espero hacerlo En la 1.10 Así que tendremos que esperar Un poquito Dejaremos un tiempo De descanso Entre una y otra Más que nada Por recopilar mods Y que seguramente Todavía no haya mods De la 1.10 Seguramente Y me gustaría hacerla Pues con mods Entera O sea, 1.10 Enterita Con mods De la 1.10 Evidentemente Así que nada Vale, siguiente Vamos a poner de momento Aquí Como una... Hola amiga mía Básicamente me cargo esto Porque viene muy bien Qué leche me ha dado Ahí está Buah chaval Qué suerte estoy teniendo Tengo ya 3 Tengo unas pocas ya De hecho no sé cuántas me faltan Para poder acabar Esto vamos a taparlo Porque queda muy feo Vale, perfecto Vale, siguiente paso Que quería hacer A ver, vámonos Por aquí Vamos a hacer las tumbonas Esas que hay Con esta madera Porque no tengo de la otra Ah, sí, tengo aquí Tengo aquí losas Vale, los tengo preparados Vale, vamos a hacer aquí Unos tumbonitas Por ejemplo Aquí que queden chulas Que para que se tumbe la gente Aquí al sol O sea, al sol A la sombra de... Ahí está Que se tumbe aquí la gente A la sombra del árbol Y aquí pues este Pues aquí para cerrar Aquí para tomar Una esta Aquí el colupe con el niño Aquí para echar un ajedrez Aquí la besita Para coger la comida Y aquí tengo Pues como si fuera una nevera Donde está toda la comida Y encendió la chimenea y tal Y creo que queda bastante bien No queda nada mal De hecho Vamos a tapar esto Para que quede más bonito Y aquí lo que podemos Hacer Para que quede más bonito todavía Es decorarlo con... Con escaleras ¿Tengo escaleras? No Pero se hacen Ni problema Vale, hacemos unas escaleras Así 4, 8, 12 Con 12 creo que tenemos Vale, las ponemos aquí Pam, pam Y lo que vamos a hacer Es decorarlas un poquito Ahí está Y no queda feo del todo Mira, no se lo da con 8 Y queda bastante bien Yo creo que queda Muy chulo, ¿no? Y así tenemos aquí Nuestra zona de... De barbacoa Que puede quedar bien Aquí con la neverita De la comida La barbacoa Y su mesita y pal Y aquí llegan a comer Y lo traen aquí Pam, pam, pam Así que nada ¿Aquí qué podemos hacer? Pues nada Por aquí Claro, tendrá que entrar la gente Aquí yo creo Vale, esto lo puedo quitar ya De hecho, lo vamos a quitar Vale, de hecho No tengo hueco Qué bien flogar Ahora, esto lo quitamos Y nos faltarían vallas Vallas, vallas Vale, pues vamos a ir A dormir un segundo Que es muy de noche Y según acabamos de dormir Vamos a bajar al almacén A por... A ver Flogar Jr. Vamos a bajar al almacén Vamos a... Ya estamos otra vez Con el día Siempre lo digo Estos días tan raros Tengo la ventana Enfrente de mi habitación Por eso tengo la iluminación Un poco así Y ahora mismo se ve súper oscuro Pero es que es eso Se acaban de poner las nubes Lo tengo todo preparado Las luces para que se vea O sea, la iluminación y tal Para que se vea bien Pero no se ve nada Cosas de... Del día Así que está todo súper nublado Ahora se quitarán Me dará otra vez el sol a la cara Pero bueno, vas o menos Pues se me ve un poco, ¿no? Se me intuye aquí entre esta Semiluz que tengo en la cara Y bueno, vale Vamos al almacén Ya que estamos Vamos a guardar Vamos a guardar unas cositas Vamos a ver si tenemos alguna valla por ahí De estas claritas Para poner ahí Porque sinceramente No me acordaba que me faltaban eso Porque lo hice Lo terminé fuera de cámara Hasta que puse el techo y tal Pero no me di cuenta de eso Así que lo que podemos hacer es Mirar si hay aquí alguna valla de esas De hecho hay Tenemos madera de roble Perfecto Y vamos a quitar estas vallas Vamos a poner aquí Porque estas vallas Para que las tuve yo Para nada Vale, también tenemos que iluminar Por cierto Encima de la mesa Vamos a poner unas luces Que tengo aquí preparadas también Vale, más Este cristal Le podemos dejar aquí A ver un momento Que le cogí para terminar unas cosas Ahí está La tierra también la podemos dejar Incluso Más huecos Bueno, ya está Y a por qué veníamos A por las vallas Y a por qué veníamos A por flores Veníamos a por flores Vale, vamos a coger todas estas flores Son muy bonitas Por cierto Teníamos rosales por la gula Pero no sé dónde las dejamos Vale, esto lo vamos a juntar Y a dejar aquí Vale, perfecto Tenemos ya todas las flores disponibles Y vamos a decorar un poco Ese jardincito Con unas florecitas Así que queden bastante chulas Y a ver qué tal queda todo Y ya pues eso Ya tendríamos Una de las partes Terminadas Y ya empezaríamos a construir Un poquito lo que es la torre A ver qué tal queda A ver si por lo menos La podemos empezar a ver Guay, ya Y terminarla un poquito La mitad Aunque sea hacer un poquito Aunque sea solo el cuerpo Y ya más adelante Terminaríamos con Con eso Con la parte de arriba Vale, lo dicho Voy a poner aquí unas luces Que tiene aquí preparadas Qué bien flore Qué bien has hecho Vale, aquí Unas luces aquí en medio Vale, habrá que ponerlas Pues aquí Son losas Así que se quedan Flotando Pero bueno No pasa nada Y aquí Otro más Ahí está Quedan estupendosos Vale, como Quedan flotando Lo dicho, ¿ves? Ahora sale el sol Y se ve estupendo Así es que No hay quien atina aquí Con los días Vale, podemos poner esto así Ahí está Para que no floten Más que nada Y no queda No queda muy feo No, no queda No queda mal Queda de hecho bastante Bastante currete Vale, siempre me pasa esto La tercera o cuarta Venga, vamos Floregarcito Vamos a empezar a decorar Cogemos florecitas Tulipanes Girasoles Y estas flores No tengo ninguna roja Madre mía Vale, palo afuera Vale, vamos a poner Pues eso Por aquí una florecita Aquí otra Así Pues eso Decorarse un poquito Mira que Que girasol más bonito Me ha salido ahí Aquí Este azul me gusta Ahí Vamos a poner aquí Otro tulipán de estos Aquí otro Por ejemplo A ver estas amarillas Que están aquí un poco Ahí está Ahí, por ejemplo Aquí ponemos otra Aquí podemos poner otra Aquí otro tulipán Los tulipanes quedan bonitos No, trae Los tulipanes me gustan Aquí Al ladito de la De la mesa No quedan feos Ah, no sé A ver, otro aquí Ahí están Bueno, es que No, tampoco Tampoco a la mesa Que la gente está comiendo Así que vamos a ponerlas Aquí detrás Ahí, los cinco Ahí, ahí Y otro ahí Y queda ahí Bastante chula Ahí la gente Tumbada Con los tulipanes Con los girasoles He hecho tulipanes Yo hubiese hecho tulipanes Todo el rato Vale, vamos a poner aquí Un par de flores igual Y luego aquí quedas tú Un poco Pues le metemos Más flores Ahí, pa-pa-pa-pa-pa Perfecto Nuestro jardín Qué bonito Está quedando Madre mía De mi vida De la madre Más allá De la mía Qué cosita Bonita Ya está Y tenemos aquí Un jardín bonito No sé No sé qué tal queda Porque la verdad Claro, si la gente pasa Lo va a pisotear Y tal Así que igual Vale, voy a cogerlas Vamos a hacer lo que es Un jardín O sea, un jardín Jardín En plan de flores Pero bien puestas En su sitio Por aquí, claro La gente andando y tal Las pisa y las va a estropear Y tampoco queda muy bien Esto así A la virule Así que vamos a hacer Otra cosa Voy a hacer un jardín Como he dicho jardín Los girasoles Sí me gustan ahí atrás Me gusta bastante Como ha quedado Pero ahora tengo que ver En qué zona ¡Oh! Eso es tu malado La madre que te parió ¡Oh! ¡Oh! Susto maldado Pero bueno Si de día no atacan Qué susto maldada La maldita esta Vale, ¿dónde podemos poner Un jardín? Mira, la vamos a poner Ahí atrás La vamos a poner atrás La vamos a poner atrás Perfecto Me gusta Porque aquí no hay nada Entonces Vale, justo he dejado La tierra abajo ¡Vamos! Vamos para abajo otra vez Vale, esto sí que ha sido Totalmente improvisado No tenía pensado hacer esto Pero Me ha molado la idea De hecho aquí Hay más flores por aquí A lo mejor hay más flores por aquí Mira, aquí tenemos una roja Por ejemplo Que no podemos coger Vamos a dejar esto Y esto Vale Me ha molado Me ha molado Hay tierra aquí Tenemos dos de tierra solo Vale, no hay tierra Vale, me ha molado la idea esa De poner el jardín por detrás Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Me ha gustado Sinceramente no tenía intención De hacerlo así Pero creo que va a quedar Bastante chulo Bastante guay Vale, vamos aquí ¿Dónde está mi tierra? Vámonos, vamos, vamos Frogar Me he venido arriba Vale, ya está Con eso me sobra Y puede quedar Puede quedar muy bien Vamos a... Uf, chaval, qué guay Uf, qué gustito Qué bien Qué todo Vale, ¿por dónde vamos? Por aquí Hola, perrete ¿Me quieres seguir? Venga, va, que me siga Vamos a tener el perrete Que me haga acompañar un poquito No me acuerdo El nombre de los perros Ya verás Lo dijisteis hace un montón Pero yo no recuerdo Vale, vamos a hacer Aquí haremos una puertecita Para poder entrar al jardín Esto lo vamos a quitar Esto también Esto también Y aquí haremos la valla Ey, perrete amigo mío ¿Qué tal? Estamos, amigo Vale, vamos a... Buah, chaval Tengo unas ideas ahora mismo Que me están... Me va a molar, me va a molar Vale ¿Esto lo puedo quitar? No, no Vale, esto no se puede quitar Pero sí se pueden poner... Vale Vamos a poner esto de tierra Lo he dicho así A ver, lo vete Ven aquí Ah, claro Pero queda muy alto Bueno, pasada Porque todavía no podemos poner aquí Puerta Pero bueno Pero bueno Me vale así Me vale así Vamos a hacer esto así Pam, 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 pam Y aquí va a ser el jardín este Joder, qué rapidez Se ha puesto el césped instantáneo A ver, señor lobo Van aquí Uy, buah Teotransporte Vale, le dejamos ahí Custodiando Me mola Vale Este lo podemos quitar Y este también lo podemos quitar ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí la valla La valla 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 toda ya Y aquí terminamos con esta valla Vale, aquí tenemos que terminar Por cierto Vale, nos da de sobra Perfecto 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 Vale, guay Del paraguay Vale, aquí ya sí que vamos a poner Las plantitas Las plantitas que va Mira, encima son pares La roja la vamos a poner Pues aparte Así que pondremos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Ahí está Qué bonito Por color Ahí Vale, vamos a poner estas aquí Vale, estas aquí Vale, perfecto Vale, estupendo Mira, nos va a quedar bien Y todo Y aquí ponemos esta roja Y nos faltaría Un par de rojas Que las vamos a coger ahora De hecho Mierda, no puedo bajar por aquí Eh, os hago el truco A ver Parkour Ha Perfecto Ha Vale, la movida es que ahora no puedo entrar Pues está la puerta cerrada Ahora que de hecho Se vea Se va a pira Pero bueno ¿Dónde estaba la flor? ¿Dónde he encontrado ya la flor roja? Si mira por ahí He dicho Oh, una flor roja ¿Dónde estaban? ¡Fuera rojas! ¿Dónde estabais? ¡Fuera rojas! ¡Fuera rojas! ¿Está? ¡Oh, qué bonito que era El jardín desde aquí Qué bonito queda Vaya Vaya majestuosidad de casa Que me he hecho a ser lo tonto En un momento Vaya Vaya fotaza Mira, vaya Vamos a Hoy va Esto no 2000 años más tarde Ya no, sin que nada El botón de tweets Y cuando vas al botón de tweets Se te para la grabación Así que volvemos ¿Esto era lo que quería hacer? No, la verdad es que no quería hacer esto Pero bueno Quería hacer Ahí Vale Para que lo queréis Que madre mía Como Como se está quedando la casa Tenemos una casa Muy que muy potente Y el jardín Me mola bastante Lo he dicho Vamos a coger un momento Estas flores rojas Que las he visto Y no sé dónde ¿Dónde están, tío? No puedo estar muy lejos De verdad Mira, allí hay rojas Allí las he visto Vale, vamos a ir un momento Aquí Vale, aquí he visto una Ahí está Hay que estar por aquí No hay que estar mucho más lejos Vale, ponemos una Tiene que haber más, ¿no? Solo hay una roja Necesito tres Quiero tres más Quiero tres Quiero tres rojas más Ahí hay unas pocas Vamos ahí Vamos ahí a por arrojar Vamos a por Ahí está Otra, otra No está suficiente yo creo Vale, tenemos Tenemos ocho Perfecto, vámonos Vámonos Son suficientes Bastantes ya, demasiadas Vamos a hacer eso Y creo que podíamos dejar El episodio tranquilamente Ya Porque sí Yo creo que sí Para no meternos con la torre Y en el siguiente episodio Hacer la torre Ya de por sí Daríamos ya la tercera Lo que es la cuarta torre A ver si nos da tiempo A terminarla Y el siguiente también Quisiera hacer Bueno, el siguiente no El siguiente la torre En sí yo creo que Con eso sería suficiente Y más adelante Pues hacer también La sala de invitados Y ahora nos metiríamos En el 93 más o menos ¿Esto qué es? Vale, esto no es Para que no puedo entrar Vale Vamos a ver Por donde puedo entrar Haciendo Un butrón Que no me pase nada Vale, puedo romper Es que no puedo abrir Y por aquí puedo entrar Creo que por aquí sí Vale, perfecto Pues entramos por aquí Por el huerto No pasa nada Ahí está Entramos por el huerto Y nos vamos Vámonos 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 Vale, vamos a terminar El jardín ya Y lo he dicho Acabamos el episodio Porque yo creo que Está bien El episodio Veintipico minutos No está nada mal Era lo que quería Y acabamos esto Así guapo Todo guapo Y tenemos un jardín Bastante potente Y bastante bonito Míralo, míralo Ya está Perfecto Y ¿Qué he dicho que iba a hacer más? Aquí ya está Yo creo que ya Ya estará todo Y no sé qué más poner aquí Porque por aquí La gente pasa Evidentemente Y nada La verdad es que tenemos Un jardín Bastante Interesante Me mola el rollo Aquí quería hacer yo algo En plan Soltar aquí Una cascada Con agua Pero No va a poder ser ¿No? No No va a poder ser Porque se pasa Y si rompo esta esquina Se ve la torre Vale Pues aquí no voy a poder hacer Eso que quiero Aunque sí puedo hacer Esto Eso sí puedo hacerlo Buah chaval Qué crack soy ¿Eh? Soy un Por eso Mira Por eso va a quedar así ¿Eh? Queda bonito Yo creo que queda precioso Hay una cascadita Tal Todo chula Si quito esto Vale Se abre el agua Cosa que no queremos Vale Pues así queda precioso Así queda Bastante Bastante bien Vale Espera Que ahora la hemos liado Claro Bueno 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 Que la estoy liando Que la estoy liando Bueno que la estoy liando A ver Ahí Y tú A ver Vamos a cerrar un momento aquí Ahí Ahí Vale Ya está Ahora sí Cerramos aquí Vale Vale Perfecto Así queda Dabuti Dabuti Colegas Vale Vale Perfecto Ya está Ya sí que hemos terminado El jardín yo creo que Ha quedado Queda bastante bien Vamos a hacer Vamos a subir arriba un momento Vamos a poner de día Para ver Lo que es la El jardín de día Que para que se vea En todo su esplendor Siempre hago lo mismo ¿Por qué me voy? Si quiero subir y dormir Subimos Dormimos Vamos No No quiere Pero antes Antes sí me ha dejado subir Vamos Que agua La leche que le han dado Vamos Ahora sí Menos mal Vale Vamos a dormir Y lo dicho Me podéis empezar a escribir ya ¿Qué queréis que haga en el siguiente episodio? Vamos a entrar a hacer la torre La cuarta torre Así terminamos ya todas las torres De la muralla Y también quiero hacer un poco Lo que es la sala de De abajo La sala de abajo que está Que la voy a hacer ahora mismo Para que la veáis Esa sala ¿Qué queréis que ponga ahí? ¿Qué queréis que sea esa sala? Tenía pensado hacer mi sala Pero es que ya O sea mi habitación Pero ya tenemos habitación Arriba Entonces es tontería hacerlo otra vez Pero Aquí nos falta Esto Aquí que es un pasillo Aquí pondremos Yo le voy a poner cuadros Aquí en esta zona Nos valdría Y ya está Esta es la sala que quiero hacer ¿Qué podemos hacer en esta sala? ¿Qué queréis que haga? Me lo podéis poner en los comentarios Estaré encantado De saber ¿Qué es lo que queréis que haga? Igual una sala de invitados Un... No sé No sé qué podemos hacer Aquí recuerda que tenemos Nuestro jacuzzi Sauna O sea Nuestro jacuzzi particular Aquí Que ha gustado Así que No sé qué hacer ahí La verdad es que No habéis estado mal aquí Hacer el gimnasio Porque Sí Es más grande y tal Pero bueno No sé qué hacer muy bien aquí Lo dicho Sala de invitados Sala de no sé qué No lo sé Vamos a venir por aquí Pam, pam, pam Y vamos a entrar A nuestro jardín De alguna manera Que podamos Que no podemos Pero bueno Vamos a tener que dar la vuelta Por aquí Euuu Euuu Vamos a tener que dar la vuelta Por aquí Y ya sí que Acabamos el episodio por hoy Así que Aquí estamos Dejamos Dejamos Aquí A Miniflogar De fondo Como veis Ahí tenemos todo Con la cuarta tartal Aquí está la última parte La nueva Que creo que está Bastante Bastante Potente Así que nada chicos Poco más que decir Los que haces por el vídeo Espero que os haya gustado Si así Dejadme un gran like Comentadme qué os ha parecido Este episodito Ya sabéis Comentadme qué queréis que va haciendo En estos pocos episodios Que me quedan hasta el final Hasta el 95 Y nos vemos en el próximo vídeo De Flavaventuras Chao